Desde el año 2006 la universidad viene trabajando en los temas de empresa familiarmente responsable con el objetivo de favorecer la armonización entre la vida personal, familiar y laboral de nuestros empleados. Con la certificación se buscaba fortalecer y mejorar nuestras estrategias, así como transmitirle a los diferentes grupos de interés nuestro compromiso con nuestros empleados, sus familias, estudiantes y en general la sociedad. Este modelo de gestión busca garantizar acciones de continuidad en los frentes de calidad en el empleo, apoyo a la familia, flexibilidad laboral, desarrollo personal y profesional e igualdad de oportunidades, así como consolidar estilos de dirección que favorezcan ambientes positivos y respondan a las necesidades de nuestra comunidad universitaria. Es importante ser parte de una empresa familiarmente responsable como la universidad porque busca cuidar y atender de manera personalizada las necesidades de los miembros de la comunidad universitaria, creando estrategias de acompañamiento que nos permitan impactar de manera directa a nuestros colaboradores, estudiantes y su grupo familiar.